Todos ustedes saben mi rechazo a llamarles calvinistas a personajes como Paul Washer, Miguel Núñez, Will Graham, Sujel Michelet, y mi objeción no es gratuita, mi objeción tiene un antecedente. Y en este día vamos a ver por qué. Y en este día vamos a estar viendo algo bien controversial, que lo han hecho controversial ellos. Vamos a ver cómo Paul Washer ha dicho que hace una cruzada prácticamente en contra de la oración del pecador. Pero vamos a ver el origen de esto, de la oración del pecador. Vamos a ver, vamos a ir a Paul Washer lo que él dice también. Pero vamos a ver también de dónde viene. Mucho se ha dicho que viene del pentecostalismo. Y no, no viene del pentecostalismo. Esto es algo que nació dentro del calvinismo. También vamos a ir cómo Paul Washer detesta hablar del bautismo, que la gente cree que estar bautizada eso es suficiente. Vamos a ver cómo Juan Calvino refuta a Paul Washer. Quiero decirlo, Paul Washer no es una persona que es un referente tanto académico y tampoco espiritual. Vamos a ver aquí. Quédense y van a ver lo que les estoy diciendo. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Este es Luis Alberto Jovel de Australia. Aquí son las 12 y 3 de la mañana. Me estoy tomando estas veces de hacer estos videos a esta hora porque para mí son temas importantes, son temas que por años yo no les he puesto tanto caso. Pero ahora está saliendo que mucha gente está despertando. Mucha gente está diciendo, bueno, el calvinismo o los que se decían calvinistas prometieron por 20 años, ya 20, más de 20 años que en Latinoamérica iba a cambiar, que iba a mejorar todo. Y hemos visto que no. Y también prometieron que iban a haber un mejor conocimiento bíblico. Y lo que más se está viendo es que estas personas no saben ni ellos los orígenes de sus creencias, como tampoco conocen lo que sus supuestamente líderes o fundadores dicen o enseñan. Lo que son, son personas ecléticas, o sea, que toman de aquí y de allá. Y vamos a ver ahora a Paul Wacher como metodista. Toma de todos lados para hacer un monstruo de teología que tienen y por lo tanto se cae. He estado viendo yo, he estado siguiendo la lucha, no la he podido ver porque claro, Marco Morales me tiene bloqueado. Si ustedes se recuerdan, hace años atrás ellos, él tuvo, estuvo envuelto en muchas cosas malas. Yo no sé cómo le hacen a esta gente que se vuelvan a re-brand, si dicen en inglés, se vuelven a rehacer. Y ahora que está hablando a los calvinistas que hablan con él, y él dice, yo he escrito un libro. Es un libro lleno de anacronismo. Es un libro de que en realidad es una persona que no sabe por qué está hablando. Pero eso sí, que se topó con, ¿cómo se llama? Con alguien que es tan, o peor que él, que Will se topó con alguien que es igual o peor que él. Y hemos visto cómo el día de ayer, para mí, lo desenmascaró. Yo siempre he dicho esto, de que Will trae personas a su canal para que hablen pestes de Yávila, y para él decir que no habla de él. Esa es una forma bien política de hacer las cosas, es una forma bien vila de hacer las cosas. Pero bueno, Will no es el tema de este video, es Paul Washer. Tenemos que oír a Paul Washer mientras la gente se conecta. Vamos a ir a Paul Washer lo que él dice respecto a la oración del pecador. Y vamos a ver, y vamos a contrastar esto con lo que, con la historia. Y por último vamos a estar leyendo un artículo de la coalición Pro del Evangelio, donde se dice, donde se enseña, vamos a ver por qué se ve esto así. Ah, ahí está. Donde se enseña qué es, de dónde viene la oración del pecador. Y sí, preparados para más látigo. Yo creo que no es tanto látigo. Pueden ver aquí, aquí está el Señor Jesús. Está el Señor Jesús tocando la puerta, cosa que a los calvinistas no les gusta. No les gusta eso. Lo voy a poner más pequeño porque ahí sale un poco de propaganda y no me gusta. Entonces, pero vamos a ir a lo que dice Paul Washer. Ah, quizás lo va a tener que poner más grande, sí, porque se lo van a traducir. Tiene que estar traducido, usted no va a... Entonces, dice aquí, en Estados Unidos muchos se fueron a la ortodoxia oriental, gracias a Paul Washer, John Piper, John MacArthur, etcétera. Lo mismo está pasando acá en la TAM, pero eso Will no lo va a comentar. Y es cierto, yo creo que vale la pena mencionarlo y que tomen ustedes conciencia de esto. Pero sí, muchos están viendo la ortodoxia exactamente por esto, porque eso es una cosa que el calvinismo prometió regresar a las fuentes, pero la fuente no es el siglo XVI. Pero sí puso en muchos el interés de saber qué hay más allá del siglo que lo que la gente tenía de ser evangélico. Por ejemplo, hay gente que vivía, que crecía y que su iglesia es la primera iglesia que conocían y también su iglesia había nacido 20, 30 años atrás y sus pastores no tenían ninguna formación teológica. Entonces, el calvinismo sí dio que la fe protestante, al menos, va más allá, más allá de los 50, aún de los 100 años que tiene el pentecostalismo. Pero mucha gente se interesó y dijo, bueno, si es más antigua que aunque la iglesia católica, o sea, no es tan antiguo como la iglesia católica, que hay más de esto. Entonces, abrió el interés y al ver las inconsistencias calvinistas, tanto teológicas como razonables, entonces optaron, muchos optan por irse a la ortodoxia. Entonces, eso es algo que sí, que es lo que está diciendo aquí Marcos David Nieves Rivas, entonces tiene mucha razón. Ok, entonces vamos a ir a Poe Watcher, lo vamos a estar oyendo y lo vamos a estar, ¿cómo se llama? Son cinco minutos y lo vamos a estar comentando. Interesante que menciona a Whitfield y Whitfield es uno que puso en un himno la oración del pecador, después lo vamos a ver. Pero no interés de lo que está hablando Watcher, porque ya con esto me dice que él no sabe de lo que está hablando, simplemente tiene una pugna en contra de algo, que lo vamos a ver después. Y esto, vamos a ver un poco lo que dice, pero esto es tremendo porque aquí es donde Watcher quiebra tanto como Lutero, y no me va a dejar mentir Marcos, Lutero va a quebrar con Lutero y va a quebrar con Calvino también con respecto a este punto. Por eso les digo, esta gente no sabe ni lo que creen. Vamos a ver aquí, sigamos. Se está viendo, sí. De sacramento, Alexander, que irónico, que ahorita estamos hablando de un sacramento y vos de sacramento. Ok. Digamos, se está viendo, solo quería ver si se ve lo que dice ahí. Se está viendo. Ok. El que escribió ese Ese himno, no lo escribió Wesley. Lo escribió un tipo que perdió a su esposa y a sus hijas en un naufragio y le fue mal en muchas cosas de su vida. Y por último se volvió a casar y se fue para Israel y ahí hizo una secta que llegó a negar la Trinidad. Por si ustedes no sabían, porque ahorita le está atribuyendo esto como a Wesley y no es Wesley el que escribió tal cosa, sino que fue otro, no me acuerdo quién fue. Están poniendo los versículos. Lo tremendo es esto de que ella criticó el bautismo porque dice que el bautismo, la gente, son demonios, como ustedes pueden ver. Y ahorita está hablando de nacer de nuevo. Y nacer de nuevo, esa forma de hablar, sí, está en el Nuevo Testamento, pero el nacer de nuevo es cuando nosotros son bautizados. Pero dentro del evangelicalismo de revival, de avivamiento de Estados Unidos, nacer de nuevo, está hablando de personas que ya conocen a Cristo, que han sido bautizadas, que han crecido en la iglesia, pero necesitan esa experiencia, esa segunda experiencia, aparte del bautismo, aparte del último de agua. Pero bueno, sigamos leyéndolo. Pero entonces, ¿por qué es que siempre le predican que son gusanos, que son pecadores, que son, que siempre les predican que son lo peor? Pero esta clase de calvinistas siempre están hablando de que son, como que si no son nuevos hombres. Oigan como Washer les sigue diciendo una y otra vez que son la gente lo que son, lo que eran. Siempre les está recordando lo que eran, pero nunca les dicen lo que son ahora en Cristo. Y ese es el problema que, sí, están con mucha razón, pero a la vez él solamente se está contradiciendo. Oigan. es lo mismo hoy. ¿Qué enfrentamos? Te diré lo que enfrentamos. Oigan. No es una especie de bautismo infantil necesariamente, la mayoría de la tiempo. No es una confirmación de la iglesia de la iglesia de una autoridad eclesiástica. Lo que enfrentamos es la oración del peor. Ahora, él miraba antes que el bautismo de niños, como buen bautista que es, bautista del sur, que el bautismo de niños hace que la gente crea que ellos son salvos. Y eso está malo, dice. Y que ahora eso, dentro del evangelicalismo, más que todo el evangelicalismo norteamericano, como vieron ustedes el Papa, ahora el problema es de que la gente ya no ve al bautismo como confirmación de lo que es, de lo que ha sido, sino que ahora ve la oración del pecador. O sea, que el problema para Washer, lo que él está diciendo, es que cambió el problema de que la gente crea. Somos cristianos, somos bautizados. Ahora, el problema es, no, ya, como ya es de conversión adulta, ah, cuando crecí, yo ya estoy bien, ya hice la oración del pecador. Y estoy aquí para decirles, si hay algo que he declarado guerra, es eso. Que si hay algo que le ha declarado guerra, es a eso, a la oración del pecador. Oiga. Aquí es totalmente, rompe con Calvino, rompe, y saben, y saben, voy a pararlo aquí un ratito, lo voy a dejar ahí. Voy a leer de aquí. Juan Calvino, institución de la religión cristiana. De aquí voy a leer. Sí, tienen malas costumbres de machacar a la gente, dice. Aquí está. Aquí, ¿cómo se llama? Dice, efectivamente, acá, va a una dirección distinta de Lutero, a la Lutero, sí, va distinta también de Calvino. Va distinta también de Calvino. Bueno, ok, vamos a leer, estamos leyendo el libro 4, capítulo 15, punto 3, o sección 3, segundo párrafo de esto, página, si ustedes lo tienen, página 1029. Esto es de nueva creación, ¿verdad? De nueva creación. Entonces, ¿qué es lo que dice Calvino acerca de esto? Dice, a este respecto, hemos de saber que en cualquier tiempo en que seamos bautizados, somos lavados y purificados de una vez para toda la vida. Por tanto, cuantas veces, cuantas veces hubiéramos caído, oiga, cuantas veces hubiéramos caído, una vida que no tiene tanto fruto, porque acordémonos que tiene 30, 60 o 100%, no todos vamos a tener el mismo fruto. Por eso, es vano poner la fe en nuestros frutos. Hoy decía Lutero, las buenas obras, las que el Watcher ahora va a decir, no son para confirmar mi salvación, sino para el beneficio de mis hermanos. Yo lo que quiero simplemente dejar bien claro que lo que Watcher está diciendo es malo. Y después voy a seguir, pero ahora estamos viendo lo que Calvino dice. Calvino ya refutó a Watcher y sigue Calvino. Por tanto, cuantas veces hubiéramos caído, debemos refrescar de nuevo la memoria del bautismo. y con este recuerdo se ha de armar el alma para asegurarse del perdón de sus pecados. Cosa que Watcher dice que es el becerro de oro. Calvino dice otra cosa y después vamos a ver lo que dice también Lutero, porque Lutero es por excelencia, aunque no tengo el libro de Lutero, pero lo voy a citar, lo voy a leer, ya lo tengo en inglés, es una cosa que conseguí aquí en internet. Pues aunque parezca que por haber sido administrado solo una vez ya ha pasado, sin embargo, no ha perdido su virtud respecto a los pecados que cometemos después de recibirlo. Este es Calvino hablando. En efecto, en él se nos ofrece la pureza de Cristo y esta pureza permanece siempre en su integridad y no hay mancha que la pueda empañar. Antes bien, ella quita y borra toda nuestra suciedad. ¿Es Watch el calvinista? Estoy leyendo al mero mero, a Juan Calvino, Institucion de la Religión Cristiana, libro 4, capítulo 15, punto 3, segundo párrafo. Y después dice, más no por eso debemos tomar licencia para pecar. Después, ciertamente, con esto se nos da ocasión para tal atrayimiento. Simplemente, se nos propone una doctrina según la cual las que se sientan fatigados y oprimidos por el peso de los pecados se encuentren motivo para levantarse y se consuelen para no sentirse confundidos y caer en la desesperación que a Washer le encanta. La desesperación que a Washer le encanta que la gente caiga. Recuerden que él dice que uno tiene que estar desesperado todo el tiempo y ahí lo va a decir después. Por esto, dice San Pablo que Cristo ha sido propuesto como oposición para remisión de los pecados pasados. Romanos 3, 25, por lo cual no quiere decir que no se contenga en él una perpetua y continua remisión de los pecados hasta la muerte, sino que Cristo ha sido dado por el Padre solamente para los infelices pecadores que heridos por el cauterio de sus conciencias suspiran por el médico. A estos se les ofrece la misericordia de Dios, pero los que confiando en la impunidad se toman motivo y licencia de pecar no hacen más que provocar contra sí mismo la ira y el juicio de Dios. Entonces, ¿qué dice Calvino cuando nos estamos mal? ¿Qué tenemos que hacer? Mirar a nuestro bautismo y ahí fuimos sellados como parte por lo de Dios. Eso lo dice Calvino. ¿Es entonces Paul Watch el calvinista? Les pregunto, ¿es Paul Watch el calvinista? Bueno, la segunda cosa, no tengo la cita, pero también Martín Otero dijo lo siguiente, no lo tradujo al español, lo voy a traducir aquí, pero yo les pregunto entonces, ¿qué es Paul Watcher? vemos claramente que Paul Watcher no es calvinista, Paul Watcher no piensa como calvinista, Paul Watcher está pensando como metodista, cosa que no está mal, cosa que no está mal, pero que no venga a darnos gato por liebre a decir que él es calvinista o hacernos creer que él está llevando un movimiento calvinista. Es como lo que vimos con Will Graham el otro día que él dijo que el evangelio es el perdón de los pecados para todos, el llamado de Dios para todos, o sea que ahí también quiebra con el calvinismo, entonces calvinismo ¿cuántos puntos son esta gente? Aquí quiero leer lo que dice Lutero acerca de esto lo dice en el tratado sobre el bautismo, no les puedo dar la cita exacta, pero esto lo dice porque he oído desde que soy niño, así que tratado sobre el bautismo no sé si aquí me podría ayudar Marcos David Diebes Rivas me podría ayudar quizás para localizar la cita exacta, pero voy a leer lo que dice en este libro en el tratado del bautismo, dice Lutero por esta razón debemos aferrarnos con valentía y sin miedo a nuestro bautismo y defenderlo contra los pecados y terrores de la conciencia y decir humildemente sé muy bien que yo no tengo una sola obra que sea pura sino que soy bautizado y por mi bautismo Dios que no puede mentir se ha comprometido en un pacto conmigo al no tomar en cuenta mi pecado contra mí sino matarlo y borrarlo esto es lo que dice Martín Otero ¿les suena a ustedes que Washer es calvinista o Washer reformado? ¿les suena a ustedes que esta doctrina que él está diciendo que ahora él dice que el bautismo fue la vaca sagrada y que ahora la nueva vaca sagrada es la oración del pecador? dice aquí dice igual el evangelio de los propiedades tiene el calvinista exacto también de ahí viene hay cosas que nunca le van a decir aquí dice hacen un canon dentro del canon se les olvida que somos imagos de ahí también muchas bendiciones aquí a todos ustedes ya con Joshua ya que el creyente como si fuera siguiera haciendo basura exacto exacto Washer parece que eso es que solo obra mientras que los unos dicen que las obras son decretadas por la fe los otros sí y eso como acaban de decir arriba como dijo alguien arriba de que por eso es que les ha servido a ustedes la vida a ustedes los ortodoxos se les ha mandado bastante gente pero nunca tiene que ser nuestra seguridad de salvación claro las obras son hechas por amor a Dios y nuestro prójimo pero nunca tiene que ser nuestra seguridad de salvación eso es lo que decía Calvino el utero decía una y otra vez bueno sigamos sigamos oyendo lo que dice don Washer ya quedamos claro de que Washer está equivocado él no está conforme ni al calvinismo ni al luteranismo o sea que esto que él está luchando que está poniendo que se está oponiendo no tiene que ver nada con la doctrina reformada ni calvinista esta es este es cuento de Washer este es como se llama capricho de Washer eso es lo que es ok entonces ¿por qué nosotros si ustedes son calvinistas si ustedes son luteranos ¿por qué tenemos que ir a Washer entonces? porque ustedes oyen a Washer más que al propio Calvino ¿quién tiene más peso en el mundo espiritual? Washer o Calvino Lutero o Washer ¿quién tiene más peso? ¿quién el tiempo ha ustedes saben que para mí Calvino no es santo de mi devoción pero yo tengo que reconocer que el hombre el hombre sabía lo que decía y viene y viene Washer con ese manto falso calvinista ese manto falso reformado y quiere darle gato por libre que los reformados nosotros no creemos en esto momento Calvino dijo que cuando estamos en pecado tenemos que ver nuestro bautismo Lutero dijo también eso si eso lo ve Washer como la vaca sagrada pues se vaya a volar Washer es irrelevante lo que diga Washer porque lo que Lutero y Calvino están haciendo es algo pastoral y bíblico y bíblico pero bien pues sigamos oyendo lo que dice este hombre ¿Cuántas formas hay que evangelizar adentro dentro de la Biblia cuántas cosas cómo se evangeliza hay una forma hay una hay solo una forma para evangelizar y va a decir algo que yo mencioné ayer en el video de ayer por eso yo les invito a que vean el video de ayer también cuando le respondí a Was ¿Cómo va a venir Jesús a los griegos y decirles el tiempo se cumplió y arrepiéntese porque el tiempo se cumplió y ya las profecías están cumpliendo prácticamente es lo que le está diciendo el Señor en Marcos 1 15 16 14 15 16 entonces a Israel le puede decir eso él no va a decir ahí cómo se llama acéptame el corazón no les puede decir eso porque ellos están esperando otra cosa por eso vemos a Pablo Pablo no empieza a hablar acerca de eso del arrepentimiento que es lo que los pone a los griegos locos es por la resurrección porque ellos eso es la cosa que Paul Washer ahora sabemos que fue un parcaso allá en Perú como 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 misionero porque él cree que sólo hay una forma de evangelizar que sólo la forma que él tiene en su mente es para evangelizar y aún en la Biblia vemos que no ¿cómo vemos a Jesús evangelizando a los samaritanas? ¿cómo vemos a Jesús evangelizando a los de en esa área? no siempre es lo mismo no siempre ocupa el mismo método Jesús es pastoral Jesús ve el ambiente pero Washer no lo ve Washer es lo como yo lo hago o no es como o no está bien yo no sé de dónde sacó eso por eso mismo por eso digo cuando está predicando en cómo se llama Pedro en 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 Hechos 2 a los a está predicando a los judíos y después predica en el capítulo 10 a los gentiles a Cornelio vemos diferencias vemos diferentes formas de de llegarle a la gente pero este quiere que a todos se les diga lo mismo ¿cómo cómo va a llegar? yo me pongo ahorita en Melbourne a decir el tiempo el tiempo se ha acercado crea el evangelio la gente va a decir ¿qué tiempo está hablando este? que es otro loco que dice que el mundo se va a acabar porque la gente no está preparada la gente no tiene esa preparación bíblica que tenía en Israel entonces Washer está hablando tontería yo no sé si hizo evangelismo en el en el seminario eso es algo que nos enseñan en el evangelismo yo hice bueno no lo terminé mi licenciatura en ministerio hice seis meses de eso eso es parte de lo que nos hacían a nosotros tenemos que tener discernimiento este hombre no tiene discernimiento se ve como que si es todo todo una tumba que como cuando vimos esto pero él no está poniendo no está tomando el contexto de cada situación en la que encontramos vemos a Jesús evangelizar cuando vemos al apóstol Pablo evangelizar cuando vemos a Pedro evangelizar él solamente quiere que sea como él quiere como Paul Washer quiere porque después que dice que es lo que está detrás de mí Jesús tocando la puerta estoy en la puerta y llamo si alguien abre yo entraré con él y se mareamos está hablando de la iglesia pero por eso yo quiero hablar después de eso pero entonces está diciendo Washer que Pablo en el capítulo 17 en el aerópago fracasó no predicó el evangelio porque Washer quiere hacer eso y como hemos dicho ayer al como se llama le dijo eso al ladrón en la cruz no le dijo eso le dijeron eso al carcero de Filipo no entonces vemos como Washer quiere que solamente haya una y una única forma de predicar el evangelio y si no está mal entonces descalifica a Pedro descalifica a Pablo y descalifica a Jesús con la samaritana y con en fin él descalifica a todos porque solamente quiere que una sola forma sea está trabajando con un canon dentro de su canon dentro del canon bíblico eso es todo y ahí viene su gran error bueno entonces como como está la cosa que dice que que la gente no puede estar confiada que esté salvo porque porque no está mirando a Jesús y hay muchas formas o como como es que digo mucha como es que dice y hay evidencia poderosa la evidencia está en la cruz esa es toda la evidencia que necesitamos no hay otra evidencia que queramos la salvación es por fe no por otra cosa no por las otras evidencias si yo ando buscando que soy salvo por otras evidencias y si estoy esperando que yo dé buenas obras voy a pasar una vida decepcionado ¿por qué? porque nunca mis obras van a ser suficientes para que me den evidencia de que soy salvo por eso Lutero es bien cuidadoso en esto Lutero dice la única evidencia que tenemos es la cruz pero Paul Washer y Juan Manuel Bass y toda esta gente están queriendo añadir a las evidencias este es otro evangelio matizado con piedad con falsa piedad la vez de que nino no 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 they say one time in my life I prayed a prayer and they lived like devils they prayed a prayer and some of them I heard of one evangelist who was coaxing a man to do that thing find the man felt so uncomfortable the evangelist said No, no, una vez más, que si confesar es con tu boca que es el Señor y creer en tu corazón, que Dios lo levantó de los muertos, será salvo. Uno tiene que tener una decisión de creer. Bueno, sí creo, entonces, y estamos también hablando de especios. Uno dice que nuestro querer no es de nosotros, sino de Dios, de todo esto. No hay problema con él. Pero él ha hecho, o ha hecho una decisión, rechazar esto. Él hizo una decisión de creer esto, pero no quiere a otros otorgar esa decisión también. Cuando Paul vino a la iglesia en Corint, él no le dijo a ellos, mira, no estás viviendo como cristianos, así que vamos a volver a ese momento en tu vida, cuando has orado esa oración, y veamos si estés sincero. No, él dijo esto, testa, examina, veamos si estás en la fe. Pero él está diciendo que no, que la salvación, para estar seguros, tenemos que tener obras. Miren que, alguien puede decir, la salvación es por fe solamente, pero si no tengo las obras, entonces no soy salvo. Miren qué sutil es lo que está diciendo este hombre. Claro, tenemos que tener obras, pero no para nosotros, no para saber que somos salvos. Imagínense, por eso es que a mí me gusta cómo este hombre, James White le dice a Leighton Flowers, que él le enseña, es sinergista, y enseña cómo se llama, prohibicionismo, no arminianismo, sino prohibicionismo. Y James White le dice, tú eres, que James White es calvinista, o cree él que es otro transcalvinista, porque también es otro que es bautista, pero bueno, en fin. Entonces él viene y le dice a Leighton Flowers que tanto el arminianismo, como lo ha dicho también Will Graham, que le da la gloria a Dios. Entonces aquí, aquí le estamos dando la gloria si nuestra confianza de que somos salvos no es por la obra de Jesús en la cruz y de su resurrección, sino que nuestra confianza es si estamos haciendo nosotros buenas obras. ¿Y quién de nosotros es bueno? Bueno es sobre Dios. O sea, esta gente está diciendo, sí, yo creo en la fe sola, pero no creo en ella tampoco, porque yo quiero evidenciar que soy salvo. No quiero depender de la gracia de Dios. Pero el fruto, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros. Y todo ese fruto, ¿qué pasa? ¿Y esa gente que está dando fruto? Y no también tenemos la cizaña y el trigo, y los dos van a estar juntos, y los dos van a dar frutos, y los dos van a dar todo esto hasta el final. Miren qué falso evangelio les está dando Paul Washer. Yo nunca había agarrado a Paul Washer así, ya me imagino a Will Grant diciendo, oh, están atacando a Paul Washer. No, no, ya te leí, Will, si estás pensando en eso, refutar primero, entonces refutar tu, refutar a Calvino. Refutar a Calvino primero, no me refutes a mí, refutar a Calvino. Refutar a Lutero. Porque ustedes, por eso ustedes son falsos, todos ustedes son falsos. Todos ustedes son falsos, porque no saben ni lo que creen, los que ustedes dicen que se representan. Es la fruta inmediata en tu vida. Oh, mi querido hermano, vean lo que hemos hecho. ¿Es un árbol conocido por su fruta? ¿Qué? 60, 70% de América cree que se convertirá. Oiga, una vez más, aquí está hablando de un problema norteamericano, y este problema se ha venido a Latinoamérica por culpa de ellos. Bueno, yo no estoy en Latinoamérica, estoy en Australia, pero aquí también hay bastantes que siguen esto. Hombres latinos, se ha venido para acá. Miren lo que ha hecho. Miren lo que está pasando. El problema gringo, que ellos no pudieron arreglar. Se lo han llevado a Latinoamérica, que ahí lo van a arreglar. Y no lo han arreglado, lo han empeorado, porque han metido confusión dentro por los dioses. Bueno, yo también le pongo todo esto a la culpa de Paul Washer. Paul Washer es parte del problema, no es parte de la solución. Ok, sigamos. Quiero ver aquí algunos. Antes de entrar al artículo, quiero ver aquí. Es mejor lo que dice Cristo, el querer del Señor Jesucristo salvo, y el que no quería será condenado. Exacto. Y yo no dudo que Satanás esté en este grupo. Solo el diablo se le ocurriría, o asuriría al ser humano. El diablo tiene envidia de nosotros. Y fíjate de que, fíjate de que tiene razón. No, no está hablando de eso. Dice, yo no recomiendo a nadie que esté sufriendo de ansiedad o depresión a oír a Washer. Claro. Yo soy medio metodista, cuidado con Wesley. Cristianos son los que viven conforme a los preceptos de sus caminos y sus mandamientos y haciendo de su voluntad y viendo de su palabra. Sí, exacto. Dice, Satanás habla a través de Paul Washer, porque desde el principio el diablo siempre ha sembrado la duda, y a él le gusta sembrar la duda de que somos hijos de Dios. Washer se deja usar por Satán. Yo creo que sí, yo estoy llegando ya también a eso, que esta gente, por eso digo, son parte del problema. Alguien me ha dicho también, me ha preguntado con respecto a Will, que lo ve cada vez más mal, de opresión diabólica. Will y Bas son pentecostales reprimidos, porque piensan como pentecostales y predican como pentecostales. Exacto, así como este, a Plasencia también, yo le digo que es un calvinista, bautista, siguen haciendo, y Hugo también, Hugo, no me acuerdo cómo se llama, siempre me olvido el apellido de Hugo. Hugo Díaz siempre digo, pero no, es que Hugo Díaz se llamaba alguien aquí así. Dice, llama al paedo bautismo, la vaca sagrada, y tiene el atrevimiento de llamarse reformado. Exacto, exacto, ¿qué es eso? Es como, eso es lo mismo que decir, hablando allá en el término del EBGT, es lo mismo que decir, soy hombre, pero estoy en un cuerpo de mujer, o soy mujer, un cuerpo de hombre. O sea, que no, por eso yo les digo transcalvinistas. Este es el término que en este tiempo los describe más a ellos. Es el mismo problema. O ayer no lea a Calvino, solo repito lo que le dicen, exacto. O ayer no lea a Calvino. Y Lutero decía que hay que aferrarse plenamente a la cruz de Cristo, la única esperanza firme, ¿sí? Dice, bueno, ni modo, ¿eh? Dice aquí, creo que esa cita de Martín, el del Sotomón sobre el bautismo, sí, es el tratado de bautismo. Calvino era sacramentalista, pero Calvino al bautismo es regeneracional de Lutero, ni hablemos porque él afirmó el bautismo para el perdón de los pecados, sí. Dice, inocencia, caída, no regenerado, regeneración, glorificación. Se le olvida que en cada categoría se precisa de manera distinta. Lamentablemente meten a todo dentro del mismo saco como si fueran regenerados. No recuerdan la nueva naturaleza que tiene el creyente. Exacto. Eso es lo que pasa con esta gente. Mucho de esto, Calvino, lo consultaré en el Enibur Teológico Seminar y ya que ahí hay varios que estudian Calvino, te comparto lo que me dio. Sí, claro, sí, sí, ahí. Regrate, David. Watcher es fan de la ortodoxia oriental. Él está llevando a mucha gente para allá. Exacto. Dice, Siempre he pensado que el monedismo de los bautistas particulares es contradictorio desde la base si Dios coge sin tomar en cuenta cualquier factor humano, porque determinar el bautismo por una elección cubana más coherente es la perspectiva prebiteriana-luterana en ese sentido. Aquí está. Al mundo sí predico de una sola firma acá en Portugal, me quedo en la calle. Nadie acá aceptará una predica norteamericana de ese país. Dice, exacto, y exacto, Joshua. Es una predica muy norteamericana que nosotros en latinoamericana la amamos. Todo lo que gringos lo consumimos. Y más que todo en la República Dominicana, ya estoy hablando por Sujel y, 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 ¿cómo se llama? Sujel y Núñez. Me estaba fijando yo de que estaba huyendo a la historia de ellos. Y sí, la historia de la República Dominicana está bien ligada a Estados Unidos. Por eso es que ellos son así. Walsher le está diciendo a gente bautizada, lo está escuchando un domingo en la mañana, que deberían tener más arrepentimiento, más horas, si no son, no sé, si no, no son salvos, quizás. Aquí, gracias a Alexander, yo me voy a dormir ya. David, para si MacArthur no nos hace poco enseña que Jesús fue hijo de Dios en el momento de la encarnación y no antes. ¿Quién es para...? Es cierto, es cierto. Y también Núñez es así. Es nesturiano Núñez junto con Gutiérrez y toda esta gente. Porque por qué decir que la gente no haga esa oración, ni más ni menos. Exacto. ¿Pero por qué? Dice, Luis Joel, ¿cuántos son los que han creído y siguen viviendo como impíos por años si tienen la seguridad de que irán al cielo por una oración? Ajá. Y también por ser calvinistas. Es que no solamente la oración. Washer tiene razón en ese sentido, de que no solamente la oración, también el bautismo es un problema. Pero no sé si llegaste, Franco, a ver lo que dice Lutero y lo que dice Calvino. Y Washer equipara las dos cosas. Equipara el bautismo de niños, bautismo de infantes, a la oración de fe. Que dice que el bautismo de infantes hace que la gente viva como quieren y no son salvos. Y que lo que le ha venido a reemplazar eso adentro del evangelicalismo ha sido la oración de fe. Eso es lo que está diciendo. Guacho, yo creo que no viste todo eso. Dice, ¿dónde? ¿Dónde está un historiano? Bueno, no sé. Me gustaría decir, me gustaría que dijeran. Dice, yo no creo que haya de verdad personas que creen que son salvos porque hicieron la oración de fe. Casi todas las iglesias cristianas el mensaje es que somos salvos por la fe de Cristo Jesús. y esto es tan, es tan, es lo mismo que está haciendo Will ahorita. Me está metiendo cuña. Lo que está haciendo es enojando al pueblo evangélico, al pueblo evangélico latinoamericano con respecto a Yávila para que la gente lo vaya a ver más, para que haya más discusión, para que haya más odio. Ese es trabajo del diablo. Y ahora sí, Pablo dice, hermanos, exacto, mi hermano, ¿podrías un programa sobre la teología reformada y la diferencia con la teología reformacional? Eso son, para mí es un juego de palabras. A ver. Ahí está, gracias. Dice, ¿será que estas personas confunden la salvación por la santificación? Sí, exacto, es lo que ayer dijimos. Si quieren ver, ayer hice un video. Exacto, David Alcántara. Jesús murió por todos. ¿Será que estas personas confunden la salvación? Sí, otra vez. Bueno, los neopolitanos son del diablo, yo no tengo. Bueno, Delgado, sí, Hugo Delgado, exacto. Dice, Wajer atacó a los maestros que le dan clase bíblica a los niños del Arca Noé. Dice que eso no es forma de preparar a sus hijos para el mundo. Creo que es muy dramático. Claro, es que aquí está Hugo Delgado, sí. Hugo Delgado piensa y razona y argumenta como calvinista. A mí me llama la atención de eso. Me llama mucho la atención cómo Hugo es en ese sentido. Ok, aquí dice Sarah Coford. Wajer, Wajer y Graham hablan sobre el resentimiento, es como Alarcón se vuelve católico. Bueno, exacto, exacto. Aunque Wajer yo creo que siempre ha sido bautista. Porque muchos han hecho esa oración y han caído otra vez en los vicios. Sí, ¿y cuál es el problema con eso? ¿Cuántos calvinistas han creído en la doctrina de la gracia y han regresado a lo mismo? Hace 15 años, hace 15 años había en Costa Rica un fuerte movimiento calvinista de una iglesia en particular. Muchos de ellos, de los jóvenes que en esos tiempos hace 15 años tenían 35 años y ellos tenían como 20 años. Muchos jóvenes me decían a mí que yo era un aquí, que yo era un perverso, que yo no merecía ser cristiano porque yo no creía en las doctrinas de la gracia y muchos de esos, muchos de esos han salido hasta homosexuales ahora, ladrones, drogadictos, han dejado todo. Entonces, ¿qué? Entonces, ¿qué pasa? ¿La doctrina de la gracia también? Esa es la vaca sagrada de mucha gente. Entonces, esto va de los dos lados. En Latinoamérica hay cualquiera incoherencia en inglés y se le abrían los ojos. Exacto. Ok. ¿Estos neocalvinistas son como los testigos de Bach? ¿Creen que solo ellos son los elegidos? Exacto, sí, lo mismo pienso yo. Ahora, vamos a ver, ya vamos a entrar a ver el origen calvinista. Ya refutamos a Washer, lo refutamos con nuestro querido Calvino, lo refutamos con Lutero, ojalá que alguien pueda ver esa cita y si me la pasan después también por Messenger para ponerla en las notas del video, pero está en el tratado sobre el bautismo. Ahí está, espera, vamos a ver, vamos a ver, lo voy a buscar aquí brevemente, lo voy a buscar aquí brevemente, 3D6 on baptism, 3D6 on baptism, quiero encontrar eso, Martin Luther, Martin Luther, vamos a ver, en 1519, en 1519, sí, es cierto, es un sermón del santo y bendecido sacramento del bautismo, es un sermón, está dedicado a la duquesa Margreta de Branschweg, Lindeburg, ok, entonces está ahí, Oxford, está doctor Martin en presentación baptism, catequism, está, aquí está, aquí está, vamos a ver, en presentación The Works of Martin Luther, aquí está ya, se lo voy a pasar, aquí está ya, ya lo encontré, se lo voy a poner aquí en el, está en inglés, desgraciadamente, no está en español, pero aquí está ya, porque no digan que yo me estoy inventando cosas, ahí está, ahí se lo dejo, Lutero no está de acuerdo con Washer, Calvino no está de acuerdo con Washer, Jesús no está de acuerdo con Washer, entonces, ¿por qué le tenemos miedo a esta gente? ¿Por qué le seguimos diciendo a toda esta gente, a estos cuatreros espirituales, a estos mercenarios, mercenarios espirituales, ¿por qué les decimos siervos de Dios? ¿Cómo vas a hablar de los siervos de Dios? Sí, vamos a hablar de los siervos de Dios, porque los siervos de Dios dicen estupideces, y no son siervos de Dios, son como cualquier otro, yo creo en, yo creo en cómo se llama en el sacerdocio de los creyentes, yo soy tan, me da risa que, como Marco Morales, que yo soy, yo soy pastor, que ya, descalificado está, de todos modos, pero no, todos somos iguales ahora, sí, exacto, eso es lo que tenemos que hacer, dicen que así, porque un cuadro influyente luego que sacaron de ahí, hay que decirles, y otra vez, dice, la única forma de ser liberado de cualquier falso profeta predicar este nuevo evangelio es un asido lector de las sagradas escrituras, amén. Estos predicadores, estos predicadores están formados en una especie de inquisición evangélica, han monopolizado el término sana doctrina, bueno, pero Will ya se topó con alguien que también monopoliza el término sana doctrina, Marco Morales, a mí me da risa todo esto, a mí me gusta ver ese enlace, porque calaña contra calaña se están dando duro, dice, Jobel, en cuanto a la salvación, tú que profesas, eres armeniano, armenista, no, yo solamente creo que Jesús es el Señor, a mí siempre me preguntan eso, yo creo que Jesús es el Señor, yo soy joveliano, por decir así, en el sentido de que yo creo que yo me aferro a mi Señor Jesús y quiero perseverar hasta el final, hasta el final, ya tengo 50 años al menos y si Dios me regala otros 30, en calaña con calaña se van duro, si es cierto, en calaña con calaña se van duro, yo lo que quiero es que yo quiero seguir al Señor Jesús, no me den menos que Jesús, el problema de acá en Chile es seguir a los neoreformados, es que es un estatus mayor porque el pentecostalismo se ve en los barrios pobres y marginados, esto ni se acerca allá con su verdad, y es cierto, esa es otra cosa, es un fenómeno sociológico que está pasando, que siempre se cree que, y Jesús, los cuatro rostros del protetatismo de Miguel Bonino, él habla de eso, yo me acuerdo que eso me lo leí yo hace 20 años, 25 años atrás, si no estoy exagerando, me lo leí en inglés y después lo compré en español, y él habla de eso, de que la fe reformada, lo que Will dice, de que ahora están haciéndose paso, usualmente ha estado en el barrio alto, nunca ha bajado al barrio bajo, entonces eso, ahora está como cambiando, pero sí, eso es lo que ha pasado, los arminianos y los calvitas igual creen que Jesús es el señor, es posible que ese es más algún sistema doctrinal, pero ¿por qué me tengo que acercar a un sistema doctrinal? Favora más el arminiano, veo, solo es una consulta, quizás, no sé, no sé, monergista no soy, entonces va a decir que soy, que cómo se llama, que soy arminiano, van a decir mucho eso, pero no te dejo mucho lo que los arminianos también, ¿por qué me tengo que identificar con alguien si a mí lo único que me requiere Dios es que crea en su hijo? Yo creo que hay que tener la valentía de decir eso, aunque yo sé que es mucho mejor para aquellos que quieran no juzgarme, sino saber mi posición para poderme encajar, ¿verdad? O sea, que a mí me han dicho que soy calvinista, me acuerdo que hasta un hombre del Movimiento Misionero Mundial, del Misionero Movimiento Mundial me hizo hasta la entrada de que yo era calvinista, imagínense, entonces vos ahorita estás diciendo Miguel que me ves más como se llama arminiano, este hombre es más calvinista, por eso yo estoy contento con los dos, yo estoy contento con los dos, igual como Spurgeon era contento con los dos, bueno, ok, vamos a leer esto porque tengo que dormirme, vamos a primero, se los voy a enseñar este artículo en inglés para después, se los voy a enseñar en inglés primero porque, para que no digan que me lo estoy inventando todo, aquí está en la Gaspo Coalition, miren, está en la Gaspo Coalition, donde Núñez, yo no sé si aún sigue siendo parte de eso en español, aquí, Ask Jesus into your heart, a history of the city's prayer, bueno, ahí está, Thomas Kidd, junio 30 de 2016, esto ya tiene años, años, y cuando Will Graham ha hablado de esto, cuando Washer ha hablado de esto, nunca, ellos les están entregando mentira tras mentira tras mentira, solo lo que ellos quieren que ustedes sepan, porque ellos tienen acceso a todo esto, ellos tienen, ellos tienen acceso a todo esto, y Will, él habla inglés, como yo, mejor, porque él es su lengua materna, yo, bueno, yo emigré pequeño y no, mi hijo, me cuesta el español a veces, pero en fin, el problema del neocabrismo con la oración de fe está relacionado con el orden salud de la salvación, exacto, y aún ahí, yo, Pablo dice una cosa en un lado y Pablo, y después dice ahora, que todos nosotros vamos a caer en desgracia por criticar a Washer, sí, que diga todo lo que quiera, en total, ya le demostré que se va en contra de Calvino, me gusta cómo sintetiza Ray, no hay más requerimientos para sentarse a la mesa que cree el Señor Jesucristo del Estado, sí, y eso, es un golpe aquí a mi amigo Marco David, porque Ray lo que está diciendo ahí es de que todos tenemos, porque el ucranismo no le da Santa Cena a nadie más que no crea en la presencia real y eso es un requerimiento que va más allá de lo escrito, el requerimiento es solamente tener fe para tener, ser justificado por la fe, para tener parte de la mesa, pero el ucranismo en ese sentido difiere. Exacto, ustedes como nosotros luteranos no somos ni albinos ni calvinistas, exacto, es cierto, es cierto también, el Señor tenga misericordia por los siglos de Jovela, sí, Will siempre. Ok, vamos a verlo en español entonces esto, vamos a leerlo y vamos a leer, no es tan largo, no es tan largo así que vamos a ver si sale en español ahorita, aquí está, pide a Jesús que entre en tu corazón una historia de la oración del pecador por Tomas Kee, Tomas Keele es un historiador bautista, así que estamos hablando de la nata, nata de los historiadores bautistas, con la disputa reciente sobre si Donald Trump oró la salvación con la predicación del evangelio y la prosperidad Paula White, es un buen momento revisar la historia de la oración del pecador, muchos pastores evangélicos han concluido un sermón pidiendo a los no cristianos que pidan o reciban o inviten a Jesús a su corazón o que oren una versión de lo que algunos llaman la oración del pecador, algunos evangélicos incluido el pastor bautista David Platt en aquel tiempo presidente de la junta de misiones internacionales de la SVC o sea San Bartos Convention de la convención bautista del sur han criticado en los últimos años la oración del pecador como antibíblica y supersticiosa seguramente argumentó Platt en un controvertido sermón en marzo del 2012 debe haber más en la salvación que decir una oración formulada oiga bien o sea que muchos han criticado igual como Washer que es antibíblica y supersticiosa los comentarios de Platt ayudaron a precipitar un debate en la reunión de la convención bautista del sur en el 2012 en Nueva Orleans porque Platt antes era tan radical y hasta escribió un libro que se llamaba Radical era tan radical como 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 Washer solo que que Platt yo creo que él maduró mientras que Washer quedó 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 con su con su cantaleta en una votación de voz la mayoría de delegados incluidos Platt afirmaron la oración del pecador como una expresión bíblica de arrepentimiento y fe oíganme bien lo que dice en el 2012 en Nueva Orleans en New Orleans allá en la convención bautista del sur votó y el que y el que puso en duda esto votó también de Platt que casi no se conoce en español pero en inglés es súper famoso que hasta hasta Donald Trump fue a a la iglesia de Platt y entonces o sea yo sé que en la teoría ustedes no saben nada de esto o quizás no no se ha oído mucho pero en el mundo de habla inglés estamos hablando de los de los pesos pesados Paul Washer Paul Washer es un enano a la parte de Platt en una votación de voz la mayoría de los delegados incluido Platt afirmaron la oración del pecador como una expresión bíblica de arrepentimiento y fe y al día de ayer estuvieron muchos y yo también explicando cómo la oración del pecador tiene vínculos aunque Washer los niegue porque él está trabajando con un canon dentro del canon tiene vínculos bíblicos aunque Washer lo diga que no por eso que Washer esté diciendo eso y todo todo hay una palabra todo matón pero no es la palabra que estoy pensando pero brococón algo así se dice esté diciendo así del púlpito bully para mí Washer es un bully para mí bullies simplemente yo me paro y me voy o simplemente el grito estás equivocado bueno entonces la mayoría de los delegados incluido Platt afirmaron la oración del pecador como una expresión no la expresión pero como una expresión bíblica de arrepentimiento y fe la frase pedir a Jesús en vuestro corazón no está en la Biblia aunque hay frases similares habéis recibido a Cristo Jesús el Señor Colosenses 2.6 en la King James la reacción Reina Valera dice aquí entonces ¿de dónde vino esta oración? Colosenses 2.6 entonces ¿de dónde vino esta oración? bueno esa es esta resulta oigan bien que los puritanos angloamericanos y los evangélicos de los siglos 17 y 18 usaban la frase reciba a Cristo en tu corazón o algo parecido con cierta regularidad o sea que esto no viene de los pentecostales esto no viene de los arminianos resulta que los puritanos angloamericanos y los evangélicos de los siglos 17 y 18 usaban la frase reciba a Cristo en tu corazón o algo parecido con cierta regularidad el escritor devocional puritano John Flavel por ejemplo habló de aquellos que habían oído el evangelio pero que no recibieron no recibirían a Cristo en sus corazones un escritor devocional puritano pero eso era igualmente común que los pastores de esa época usaran la frase para describir un acto cristiano de devoción y esto es lo que yo quiero dar a entenderles cuando personajes como Washer como MacArthur como Sujel como bueno Sujel Núñez Juan Manuel Bass Will y toda esa gente James White critican allí Avila de que criticaba que el fin venía y ustedes fíjense bien lo que ellos están diciendo estamos en los últimos tiempos en los tiempos de apostasía tenemos que predicar el evangelio estamos en los últimos tiempos lo hacen más sutil pero lo hacen igual están haciendo lo mismo le están metiendo miedo a la gente y que ellos se los van a salvar de esta gran apostasía que está pasando miren eso siempre se ha dicho a mí no me van a ir con ese cuento son muy apocalípticos en su forma de hablar y que ellos son los que van a arreglar todo no han arreglado nada bien han visto que no han arreglado nada y bien han visto como ahora en el caso de Will Graham está aceptando gente con dudosa forma de vivir con dudosos antecedentes y le da plataforma y los expone al pueblo evangélico y bueno una cosa y no que hay que tener buenas obras pues no que hay que vivir una vida que las buenas obras digan que somos salvos y uno de estos tipos que él apoya cada tres o cuatro meses aparece en la iglesia tengo el audio del pastor el pastor este hombre no me atiende siempre entonces porque ahora me tengo que ir con más cuidado porque esta gente pone trampas pero ahora el pastor es el que dijo lo que dijo después vamos a sacar eso a flotar pero lo importante es esto porque no podemos estar poniendo al pueblo de Dios que digan uh está desmascarando a este está desmascarando a las falsas doctrinas de Alduzín está desmascarando a las falsas doctrinas de Ávila está desmascarando a las falsas doctrinas de los testigos y vos cuando te vas y cuando cuando vas a la iglesia porque tu pastor dice que no vas que estás haciendo todos los domingos porque no te congregas porque no vas un grupo de oración que pasa esa es la gente que Will Graham está poniendo enfrente para que le enseñe al pueblo de Dios buenas obras entonces esta gente ahora miren como se engaña como se engaña a toda esta gente a la buena obra que estoy haciendo estoy haciendo esto apartado de mí hace horas de maldad nunca los conocí y una cosa que dijo Enuel Hernández y esto iba a ser un video pero ahora lo voy a decir mejor Enuel Hernández dice tres cosas tres cosas que tiene un falso maestro primero tuerce la persona de Jesús segundo tuerce la Biblia y tercero no se congrega esos son los que Will Graham está dándole plataforma en su página y no lo dije yo lo dijo Enuel Hernández que si no se congrega esa es una forma esa es una de las de sus rasgos de falsos maestros y estos tipos que Will está promoviendo al menos dos de ellos no se congregan o si no son Cometa Halley que viene acá de 35 años verdad en una congregación esa gente está descalificada para enseñar tanto dentro de la iglesia como en un video pero como ahora cualquiera puede tener su canal dice pero era igualmente común que los pastores de esa época usaran la frase para reescribir un acto cristiano de devoción Thomas Boston un pastor calvinista escocés animó a los cristianos que comulgaban a recibir a Cristo en sus corazones Benjamin Coman un pastor un principal pastor evangélico de Boston al principio del siglo XVIII escribió explícitamente que los cristianos deberían recibir a Cristo en sus corazones y sostenerlos en sus vidas la terminología de recibir a Cristo en su corazón se formalizó más en la oración de conversión de los no cristianos durante el gran movimiento misionero del siglo XIX la terminología se convirtió en una forma útil tanto sutil está hablando una forma útil de explicar a los proselitos que necesitaban tomar una decisión personal para seguir a Cristo y eso es lo que detesta Washer luego hubo un repunte importante en el uso de la frase real pide a Jesús en tu corazón en la década de 1970 tal vez cuando el ministerio infantil se formalizó más y los líderes buscaron formas sencillas de explicar a los niños lo que implicaría una decisión por Cristo y puede ser que en los ministerios de niños y las escuelas bíblicas de vacaciones donde uno ve más comúnmente decisiones sospechosas para Cristo o sea la gente decide ok yo decido ir para Cristo entonces ¿qué es lo que hacían los predicadores con estos muchachos? ajá acepta a Cristo en tu corazón ahora Washer es de esa generación de la escuela de verano entonces él sabe yo también soy de esa generación entonces nosotros sabemos que es eso pero igual yo me acuerdo cuando la gente decía ¿quién quiere hacer una decisión por Cristo? yo ok ¿sabes qué es eso? tienes que aceptar a Jesús en tu corazón y sabes que es un compromiso entonces es parte del discipulado que le da la gente si Washer está en contra de eso bueno pues que se invente otro algo mejor la oración del pecador cuando se coloca en un contexto teológico completo no es un encantamento vacío pero Platt sin duda tiene razón que si todo lo que alguien entiende es que está pidiendo a Jesús que entre en su corazón para poder ir al cielo esa es una reducción bastante mezquina quizás peligrosa del mensaje de evangelio si los conversos potenciales niños o adultos no están tan familiarizados con la doctrina bíblica básica que no pueden entender nada más que pedir a Jesús pedir a Jesús en su corazón probablemente deberían esperar para hacer un compromiso hasta que entiendan la gravedad del pecado y la oferta de Cristo del perdón la oferta de Cristo del perdón por supuesto los cristianos nunca deben hacer que el evangelio sea más complejo de lo que debe ser pero tampoco queremos que sea trillado o sea que lo diluya Whitfield mencionaron a Whitfield aquí en el video este hombre de Washer George Whitfield el gran evangelista del siglo XVIII una vez publicó un himno titulado la mansión de un pecador a Jesús de Nazaret Washer no sabe lo que está hablando que refleja el tipo de seriedad involucrada en la respuesta auténtica al evangelio oiga Dios de mi salvación escucha y ayúdame a creer simplemente quisiera acercarme ahora para recibir tus bendiciones lleno de culpa hay de pero a tus heridas huye por refugio amigo de los pecadores cordero sin mancha tu sangre fue derramada por mí ese es un buen comienzo para una oración del pecador madura ok entonces esto esto también ver también lo que realmente pienso sobre la oración del pecador por plat esto hay además ustedes van a ver el link en las notas del video así que ahí está la oración del pecador viene de los calvinistas no viene los arminianes no viene como se llama no vienen los pentecostales viene de los puritanos del nuevo mundo en Estados Unidos perdón hermano como haces para atrocir ahí mismo en Google eh les voy a enseñar les voy a enseñar a todos ok les voy a compartir esto esto lo toma dos segundos hay aquí aquí hay como se llama translate y te va a llevar a esta página y aquí le pones website y ahí pones el link y te abre otra página y ya tenés la traducción eso es todo todo lo que tenés que hacer ok eh Dios se propició de mi pecador exacto Luis yo creo que Watcher cerraga la lectura es leer la parábola fariseo republicana exacto bueno mis hermanos y amigos en esta noche hermanos creo en el Señor Jesucristo como mi salvador pero como puedo saber si la mi fe es verdadera que uno mismo puede estar engañado es que no sos vos el que tenés que estar dependiendo de vos crees en Jesús Jesús crees que Jesús miente porque siempre haces lo que estás haciendo Rocío es hacerte a vos el centro de tu fe y no el centro de nuestra fe es Jesús el centro de la fe es Jesús aquí está como la historia lo refuta a este grupo de super cristianos masoquistas así que mis hermanos tenemos un gran trabajo aquí yo no voy a ser como Marcos Morales Marcos Morales empieza a hacer tonteras yo lo estuve yendo y ahora y se ha refinado no lo niego se ha refinado pero aquí vamos a hablar con pruebas con historia teología citando a las fuentes primarias ahora vamos a ir por las ramas Paul Washer está equivocado con respecto a la oración del pecador lo que sí puedo decir es que a él no le gusta no hay evidencia de una vida transformada por Jesús bueno cuál es la pregunta si está Franco cuáles son los dos mandamientos los estás haciendo y no apuntan a vos los dos los dos mandamientos que Jesús nos dio no apuntan a vos entonces yo les invito les sugiero les insto a que compartan este video hagan este video viral pónganme like ahorita este video hay 79 personas que yo veo que están no sé si en Facebook o en YouTube yo no entiendo bien aún 82 ahora subieron pónganme pónganme like a este video para que este video se vea comparte este video comparta todo lo que acabo de decir comparta para que la gente vea de que Washer está equivocado que lo están engañando que esta gente ha venido a engañar a Latinoamérica porque no ha podido cambiar ni a Estados Unidos y han venido aquí a decirnos que nos van a cambiar a nosotros que van a cambiar el pueblo latino y no lo que están haciendo es transportando el problema de Estados Unidos y lo están transportando a Latinoamérica y están poniendo están poniendo peso a las conciencias del creyente si Lutero estuviera en este tiempo Lutero estuviera en contra de Washer estuviera en contra de Sugel estuviera en contra de Núñez estuviera en contra de Huil todos ellos se han vuelto enemigos del evangelio porque están poniendo pesos en las conciencias de los creyentes que Jesús las quita en la cruz del Calvario yo no yo ahorita hemos podido ver como es que Washer está en contra él él tiene su cruzada en contra en contra de la oración del pecador que está bien hemos podido ver como David Platt que es mucho más influyente y mucho más ha servido mucho más de siervo de Dios que lo que que lo que Washer ha hecho que David Platt David Platt lo ha hecho mucho más que Washer como él ha sido más consecuente como él dijo que la oración del pecador no dijo no dijo que era la bultínco pero votaron que dijeron como una expresión bíblica arrepentimiento y una y otra vez hemos dicho como esta oración del pecador es una expresión bíblica hemos dado versículos no hemos trabajado como Washer hace y su sequito trabaja con un canon dentro del canon hemos visto como Lutero no apoya eso Calvino no apoya eso hemos visto como la historia no lo apoya como propio Whitfield escribió que Whitfield a quien apeló Washer él mismo escribió el himno del como se llama la oración del pecador y ese patrón del himno lo seguimos nosotros o sea lo seguimos los que creemos eso lo que puedo decir es que este tema es que si está en la Biblia no tiene que ser desmentido tiene el pasaje para ver la oración del pecador por eso ahí está la construcción la construcción teológica de la oración del pecador entonces hermanos yo les yo les pido les les ruego que puedan hacer este video no por hacernos muy famosos sino porque para que vea la gente ahí están los links ahí están los links aquí dejamos links también ahí puse los links ahí están los links para que vayan a ver para que vayan a ver las fuentes para que ellos puedan para que ellos puedan ver lo que esta gente dice por años y años y años han mentido o si no se han dado cuenta pero para mí es imposible si esta gente habla inglés si esta gente está en la eso son parte de la aparición por el evangelio yo que estoy aquí en Australia que estoy al otro lado del mundo me doy cuenta de todo esto y por qué esta gente que está ahí metida viviendo cerca a veces yéndose ven en las conferencias y todo eso y no se van a dar cuenta para mí es 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 bien inconsciible esa postura de anteoración del pecador hizo mucho daño en Perú en contrables iglesias se dividieron hermanos fueron tratados como herejes expuestos gracias expuestos gracias a Dios ese movimiento se esfumó exacto y eso es lo que tenemos que hacer es fumar este movimiento porque este mito no es el verdadero calvinismo no es el verdadero evangelio es simplemente alguien me está diciendo yo lo quiero decir me dijo ayer y anteayer me estaba diciendo Luis no crees que esto es parte del diablo que quiere confundir al pueblo de Dios yo creo que sí porque las personas que están siendo dándole plataforma como dicho Will y toda esta gente son las personas que según la definición de Noel Hernández si no se congregan son falsos maestros una vez más una vez más franco vos crees que lo que Jesús dijo con respecto al trigo y las cizañas son verdad vamos a ver creemos eso porque yo no puedo yo no sé como dice ok vamos a ver aquí vamos a ver un versículo que me llama la atención a mí dice aquí está mira vamos a ver los frutos de cierta gente y con esto sí quiero terminar porque esto una vez más dice Watcher nunca ofreció disculpas a la iglesia de Lima ni en la selva su nombre es sin nombre de terror exacto Watcher es un fracasado es un terrorista un terrorista como se llama y ya me imagino Will diciendo mira lo que está diciendo bueno pero es cierto es lo que está en Perú ahí está ahora para más que todo para cómo se llama para aquí que le está diciendo pero también para todos porque yo sé que esto sale cada rato para Franco pero para todo lo demás que dice aquí no todo el que me dice señor señor entrará en los cielos sino el que hace la voluntad de mi padre que está en los cielos muchos me dieron muchos me dieron en aquel día señor no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros entonces les declararé nunca os conocí apartados de mí asores de maldad esos no son frutos no son frutos esos y son frutos extraordinarios dijeron algunos dice o sea que tú crees que repetir una simple oración en la persona es salva eso es lo que critica si repiten lo que se repite lo que se repite que si crees en tu corazón que si confiesas junto a boca porque eso está en Romanos 10, 9 y 10 que si confiesas junto a boca que Jesucristo es el Señor y crees en tu corazón que que Dios lo levantó de los muertos serás salvo eso es lo que yo creo yo le creo yo le creo a la palabra de Dios yo no te creo a vos yo no le creo a esta gente pero el trigo de la cizaña no habla del mundo y los cristianos no eso es lo tremendo eso es tu interpretación va Franco lee un buen comentario a ver a ver como a ver como a ver como queda la acción del peor es verdad porque lo he escuchado bueno yo creo que ya vienen tarde ustedes y yo ya ya toqué todo este punto bueno entonces entonces yo si yo creo repetir las promesas de Dios yo no tengo ningún problema con repetir la palabra de Dios si vos tenés un problema con repetir la palabra de Dios y decir Padre nuestro que está en los cielos santificados a tu nombre todos los días pues el problema es con vos no es conmigo no es con Jesús no es con Watcher ok mis hermanos que Dios les bendiga acuérdense denme un like compartan suscríbanse a este canal vean las notas del video y sigan con los comentarios para que así este video llegue largo y si ustedes quieren hacer sus videos acerca de esto y vean las notas y vean los ya les enseñaste como traducir traduzcan cosas infórmense démosle un golpe a este falso evangelio que nos está llevando Hard Cry Missionaries ok que Dios les bendiga mis hermanos yo me tengo que dormir que Dios les bendiga adiós